Natura es un establecimiento comercial del municipio de Chía que brinda un ambiente natural y excelente atención. Lastimosamente esta semana dentro de Natura se presentó un incendio. Bueno, muchas gracias a ustedes por venir y pues hay digamos que varias hipótesis, pues todavía no se sabe, no es claro, pero pues claramente muchas personas dicen que pudo haber sido un corto, pero pues no es claro todavía, no se ha comprobado nada, pero pues bueno, ya sucedió. Andrés Sierra, propietario de Natura, nos habla acerca de las pérdidas que se presentaron con este incendio. Estamos todavía en eso, pero vamos en un promedio de 40 millones en las pérdidas que hubo claramente de parte del local y pues parte de la propiedad ya de Natura. Para el próximo domingo 7 de abril se tiene pensado realizar una actividad en aras de ayudar a resurgir a Natura. Digamos que con mucho ánimo y con ojalá entusiasmo queremos que Natura reviva entre las cenizas, reinventarse y este domingo por parte de amigos que lo organizaron vamos a hacer como una actividad, desayunos y almuerzos que se van a tener este domingo 7 de abril. Los invitamos pues a todo el municipio, a Chía, que nos apoyen. Es un ambiente que queremos que sea muy familiar para apoyarnos, solo cuesta 10 mil pesos el bono, sea para el desayuno, el almuerzo, en lo que nos quieran colaborar. Y fuera de eso pues van a haber más actividades que estamos programando, que me están ayudando muchas personas y próximamente en las redes para que nos sigan de Natura vamos a ir difundiéndolas. Para aquellos televidentes que deseen colaborar, a continuación el número telefónico y contactos de Natura. Cualquier información mi teléfono es 350-881-4045, en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Natura en Facebook y Natura Beach en Instagram.